a bendiciones mis amados hermanos una vez más estamos aquí para otra clase de grupo familiar estamos contentos de poder estar con ustedes y así crecer juntos y aprender juntos la palabra del señor recuerde que nuestro propósito con estas clases es desarrollando los hábitos del reino de dios recordemos ya no estamos viviendo en el mundo de las tinieblas hemos sido trasladados al reino de su luz admirable pero ahí hay hábitos que tenemos que aprender y esos hábitos que tenemos que aprender los vamos a aprender conociendo la palabra del señor tenemos que romper los malos hábitos cada uno de nosotros tenemos malos hábitos y formar los buenos hábitos son creciendo hacia la madurez espiritual es de la clase número 2 el niño espiritual que está creciendo el niño espiritual que está creciendo lucas 2 40 dice y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de dios era sobre él está hablando de cristo cuando cristo nació pero al mismo tiempo está hablando de cada uno de nosotros cuando nacimos de nuevo nacimos de nuevo y tenemos que empezar a crecer fortalecernos llenarnos de sabiduría y la gracia de dios va a ser sobre cada uno de nosotros las siguientes características están desarrollándose en un niño espiritual que está creciendo número uno él está llegando a ser fuerte primer blanco fuerte en el espíritu fuerte en el espíritu tenemos que crecer fortalecer y fortalecernos en el señor desarrollando actitudes y carácter piadosos y ahí nos habla en gálatas 5 16 5 22 y 23 ahí nos habla la escritura exactamente de estas cosas son número 2 él está incrementando su sabiduría siguiente blanco es sabiduría sabiduría piadosa tenemos que aprender y la sabiduría proviene sólo de dios no hay sabiduría en este mundo la sabiduría viene de dios es el único que da sabiduría en este mundo podemos tener conocimiento conocimiento es todo pero la sabiduría viene de dios santiago 3 17 dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía aleluya so número 3 el niño espiritual él está creciendo so cada uno de nosotros debemos de estar creciendo debemos de estar creciendo creciendo en la gracia creciendo en la gracia segunda de pedro 3 18 antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén crecer en la gracia crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor jesucristo una cosa es oír de cristo otra cosa es conocer a cristo y es lo que necesitamos conocerlo al señor esto es reproducción por la morada del espíritu santo de la gracia de dios en la vida y servicio del creyente son necesitamos hacer ese espacio para que dios esté con nosotros y la gracia de dios esté con la gracia es el favor y merecido que esté nosotros como en nuestra vida y nuestro servicio agradando a dios sirviéndole al señor son número 4 él tiene la actitud de un aprendiz siguiente blanco aprendiz so un niño que está creciendo tiene actitud de quiero aprender quiero aprender y vamos a aprender lo que no sabemos y eso es lo que necesitamos aprender y tener esa actitud no lo sé todo yo quiero aprender más y es lo que vamos a hacer a través de la palabra del señor lucas 2 46 dice y acontación aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles él quería aprender él quería aprender de otro hermano hay que estar contigo yo quiero aprender hermano yo quiero aprender más de dios dile yo quiero conocer más a dios número 5 él está creciendo el niño espiritual o sea nosotros estamos creciendo en su aplicación de sumisión sumisión no altanería no orgullo es lo contrario a ser sumisos y dios espera que nosotros nos sometamos a dios nos sometamos a las autoridades superiores nos sometamos a nuestros líderes es lo que dios espera de cada uno de nosotros lucas 2 51 dice y descendió con ellos y volvió a nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón tenemos que estar sujetos a alguien hay protección en eso hay sabiduría en eso él sabe que sus pecados son perdonados por la causa de cristo el número 6 el niño espiritual que está creciendo él sabe que sus pecados son perdonados por lo que cristo hizo en la cruz de calvario cristo hizo en la cruz de calvario no es lo que hacemos nosotros es lo que cristo hizo primera de juan 2 12 dice os escribo a vosotros hijitos porque nuestros pecados son perdonados han sido perdonados por su nombre aleluya han sido perdonados por su nombre número 7 el niño espiritual está creciendo en su conocimiento del padre hay que conocer al padre hay que conocer a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo nuestro padre tenemos un padre nuestro tenemos un padre que está en el cielo tenemos un padre que nos ama tenemos un padre que nos cuida tenemos un padre que nos bendice tenemos un padre que siempre está con nosotros si hay que conocerlo hay que conocerlo teniendo conmoción con él conoce con un comunión con él número 8 el niño espiritual está creciendo en su relación con los demás hay que crecer en la relación con los demás también con los demás también mateo 22 39 amarás a tu prójimo como a ti mismo hay que crecer amando a dios y amando a los demás no podemos amar a dios y no amar a los demás eso no va a trabajar necesitamos eso de amar a los demás las prioridades de un niño espiritual o sea nosotros que estamos creciendo el crecimiento espiritual sucede a medida a medida a medida que uno continúa siguiendo adelante a medida que uno sigue adelante es cuando uno va creciendo no pasa de la noche a la mañana es paso a paso es lección tras lección es culto tran culto es comunión comunión con los hermanos cada vez que pasa algo algo pasa en nuestra vida hablando con dios cada día en oración oración el siguiente blanco y dejando que dios nos hable así son las prioridades y el crecimiento cómo vamos a crecer nosotros a en el señor en la vida espiritual mateo 26 41 dice velar y orada para que no entréis en tentación el espíritu de la data dispuesto pero la carne es débil so podemos nosotros hacer la lucha abrirnos paso y empezar a hacer una oración aprendiendo a caminar en el espíritu espíritu el siguiente blanco tenemos que aprender primero hablamos de las prioridades prioridades la oración es una prioridad pero ahora hay que aprender a caminar nadie nació caminando ningún niño espiritual nació caminando tampoco hay que aprender y gálatas 5 de licencia de dicho dicho dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne hay que aprender a hacer esto y vamos a caminar porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisieras pero esos yaos por el espíritu no estáis bajo la ley entonces hay que aprender a caminar como peleando peleando y no dejándonos dominar por la carne sino por el espíritu de dios so se llenos del espíritu es otra cosa nuestra meta nuestra meta debe de ser llenarnos del espíritu santo del señor y lo podemos lograr lo podemos hacer y lo vamos a lograr en el nombre del señor dice efesios 5 18 no se embriagueis con vino en el cual hay disolución antes de ser llenos del espíritu ser llenos del espíritu ser llenos del espíritu hablando entre nosotros con salmos con palabra de dios aprendiendo cantando alabando a diosa conociendo memorizando la palabra del señor eso nos va a llenar aprendiendo a alimentarnos espiritualmente porque dice la lectura no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios soy el niño espiritual tiene que ir creciendo pero para crecer tenemos que alimentarnos si no nos alimentamos no podemos crecer nos vamos a enfermar o nos vamos a morir dice primero de pero 2 2 desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación para salvación necesitamos la palabra del señor para crecer es como la leche espiritual necesitamos esa palabra necesitamos memorizarla necesitamos hablarla y así podemos crecer el niño espiritual recibe la palabra con tus oídos siguiente blanco comprometeme comprometete a ir a la iglesia y a tu grupo familiar escucha la palabra de dios que se predica luego lee la palabra con los ojos ojos siguiente blanco tener una vida en tu casa no va a bendecir tu vida tienes que tener tu biblia en tu corazón tu corazón luego investiga la palabra con las manos siguiente blanco las manos las manos y la boca al estudiar la palabra de dios ten un lápiz en la mano escribe lo que dios te enseña acerca de lo que estás descubriendo con otros creyentes en un ambiente de un grupo pequeño como este donde estás tú ahorita reflexiona sobre la palabra con tu mente piensa y mastica la palabra de dios recuerda la palabra con el corazón raramente tienes una biblia contigo cuando la necesitas comprometete a aprender la palabra de dios de memoria siguiente blanco memoria solo hay un trabajo que hacer para crecer no vamos a crecer nada más sin hacer nada tenemos que alimentarnos tenemos que acercarnos al señor tenemos que desear crecer y crecer hacia la madurez espiritual recuerda muy bien que una persona que no es madura es muy frágil una persona que todo mundo puede abusar de ella le pueden robar la pueden destruir pero una persona madura es una persona sabia es una persona que sabe defenderse es una persona que tiene sabiduría y por eso necesitamos nosotros empezar a crecer hacia la madurez espiritual dios te bendiga mi amado hermano adelante en el nombre del señor aprendiendo siempre la palabra de dios con tu líder ahí si tienes alguna pregunta hazla y comenten todos juntos sobre esta clase de lo que están aprendiendo quiero recordarles también que al mes que entra junio 23 al 25 tenemos nuestro retiro espiritual en las montañas te animo a que pronto ya empieces a abonar para el pago de tu registración o te registres lo más pronto posible para que podamos juntos estar allá y gozarnos en el señor dios te bendiga nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver